Yo soy la mamá del muchacho que agarraron ayer de José Rogelio Ramos, ayer me le estuvieron diciendo un montón de cosas, yo no soy vieja sin vergüenza, porque si hubiera sido vieja sin vergüenza y me hubiera gustado lo que me hizo, yo no hubiera ido a poner la denuncia, yo no hubiera andado agilizando que a él me lo detuvieran. Porque él sí abusó de usted, es cierto. Sí, es que él me acostó y todo, pero vamos a esperar las pruebas, nadie tiene que hablar de lo contrario y a nadie le importa ni le interesa, porque el único que tiene es la autoridad que lo va a castigar y Dios. ¿Qué pasó esa noche con él ahí con usted? No, es que él llegó, él andaba bien bolo, andaba bien drogado, cuando él llegó yo no supe, eran como, faltaban como 25 para las, para la una de la mañana, yo estoy acostada, cosa que nunca lo vi, él siempre me había golpeado, porque soy sincero, yo lo metía preso cuando él llegaba así, sí, me golpeaba, pero en el día, en el día, pero esa noche él llegó y boom, la puerta me la derrumbó. ¿La de su cuarto o la de la casa? Entonces fue cuando vino él y me acosté en la cama, y como él no podía, porque según de la violencia no podía, entonces vino él y me acostó y como pudo, entonces vino, yo sentí pues, yo sentí porque yo tengo tiempales de no tener relaciones. Relaciones, y esta gente y el vocero de la policía dijo que mi hijo siempre que se embolaba, que mi hijo me violaba, eso es falso, es falso, mi hijo tiene 40 años, es nacido, es cierto, en San Pedro, él no, no, no voy a decir yo que es santo, porque es santo solo Dios, ¿ah? Y si él hizo eso, eso es, las drogas, y esta gente, ya me hicieron todas las pruebas, ya me evaluaron y todo, solo falta que vengan las pruebas. Ahí las pruebas son las que lo van a condenar a él. Y usted dice, usted lo perdona como madre, pero... No, lo perdono como mamá, que soy, no soy vieja sinvergüenza, no estoy loca, que dicen que es psicólogo, que aquí que no sé leer ni escribir, pero se de leyes más que los que son graduados, ¿me entiende? Y, pero, ¿esto no significa que va a retirarla de él? No, yo no he dicho en ningún momento, porque lo que lo van a... porque vaya, ¿y para qué iba a ir de vieja sinvergüenza? Si yo, sabiendo lo que mi hijo me había hecho, ¿por qué iba a ir a una autoridad? Me hubiera quedado callado que ni los vecinos se hubieran dado cuenta. ¿Pues significa que él debe seguir el procedimiento legal? Pues sí, pues sí, porque yo ayer agilicé todo. Y usted ha dicho que incluso estuvo en el centro penal, ¿verdad? Sí, él que había estado por una violación que él no la hizo, porque esa violación de la niña, los que violaron a esa niña ya están muertos los dos. Uno lo quemaron y a otro lo mataron, fue saliendo del centro penal. Estuvo dos años y medio, yo, que me hicieran el favor de sacarme esas personas que aparecieran, la mamá de la niña, la niña, que me lo sacaran por todos los periódicos de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, México, Nicaragua, Costa Rica y todo. Porque soy una mujer que a mí me ha gustado trabajar. Bueno, ¿qué decirle a toda la gente de Choluteca que ha estado en este... Que se ponga un cíper en las tapas, ahí me disculpa, y que dejen de andar hablando lo que no es y lo que no han visto. Solo Dios y yo y las autoridades somos las que sabemos. ¿Y su hijo no es que es así, ni que es toda una vida así? No, él no. ¿Él cayó en las drogas? Sí, él cayó en las drogas cuando nosotros lo mandamos para Estados Unidos. El Coyote, en vez de darle a él comida, me le daba droga. Cuando él cayó preso y él ya vino lisiado de allá. ¿Y ya no pudo hacer nada? Él es maestro técnico en estructuras metálicas y es mecánico. ¿Y ya no pueden hacer nada ustedes? No, ya no, mi hijo no es marero porque sea de San Pedro, que anda tatuaje, que anda acá, mi hijo no es marero, ni cosa que se parezca. Yo no lo salvo, ni que ocho cuartos, ni nada, ni que no he sido vieja sinvergüenza tampoco. Si yo, Gladys, Elizabeth y Zaguirre, a mucha honra, que donde quiera. ¿Y a la justicia qué le va a pedir en el caso de su hijo? Que me hagan el favor, que toda esa gente que está hablando ahí, que no les pongan cuidado porque solo yo y Dios. Y ustedes se van a dar cuenta cuando vengan las pruebas, si lo hizo o no lo hizo. Ahí eso es lo que sale, ¿me entiendes? Y ahí nadie tiene que opinar. La verdad ahí está, muchas gracias. Porque cuando tienen hijos, mejor quedarse callados porque solo tienen hijos que son peores que el mío. Si mi hijo cometió ese error, Dios sabrá y él va a pagar con ley. ¿Me entiendes? Eso es todo, buenos días. Gracias.